Queridas diputadas, queridos diputados, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadana secretaria, sílvase, informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano, subsecretario, sílvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes, primero de octubre de 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes, primero de octubre de 2024. Sesión ordinaria número 34, acta número 43. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del cuórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentada, sirvanse a manifestar la pronunciación de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirva a la lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto. Esto es en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones de las diputadas y los diputados, informaciones. Derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. Gracias. Buenas tardes, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, así como el resto de los colegas diputados y diputadas. Quisimos tomar este derecho de palabra para hacer referencia a la conmemoración que la semana pasada se hizo del nacimiento de Mahatma Gandhi, padre de la gran nación India, líder independentista. Gandhi mantuvo una lucha constante bajo el principio de la no violencia. Gandhi que sufrió en carne propia lo que es el ataque por parte de los sectores sociales de entonces. Graduado en Inglaterra, luego estuvo en Sudáfrica, donde conoció todas las atrocidades del sistema del apartheid. Su filosofía, la resistencia pacífica, la resistencia pasiva, teniendo como elemento central la verdad y la fuerza moral que precisamente hoy necesitamos en este mundo en el cual se está promocionando de manera constante conflictos. Conflictos que nos tiene al borde de una situación guerrerista de mayor alcance. Gandhi también trabajó el principio del bienestar para todos, mejor conocido como Sardoyaba. Pero de igual manera, Gandhi estableció una movilización importante de su pueblo bajo ese criterio con las consideraciones o como instrumento, las huelgas de hambre, la organización popular, así como también algo fundamental que tiene que ver con la desobediencia civil, el boicot a todos los productos ingleses. En ese sentido, presidente, queríamos saludar desde el grupo de amistad de Venezuela con la India, a este pueblo, pero también que este día de conmemoración sirva para que a este espacio también elevemos la necesidad de solucionar nuestro conflicto de manera verbal con los mecanismos diplomáticos que pudiesen existir y rechazar esa violencia. Hoy más que nunca tiene vigencia el legado de Gandhi cuando vemos el genocidio que se hace en contra del pueblo palestino. En ese sentido, enaltecemos la figura, enaltecemos el legado y desde este espacio exhortamos para que los problemas que pudiesen existir sean encauzados dentro de la vía y los canales constitucionales. Y particularmente, que también sirva para todos aquellos que quieren sembrar la violencia en nuestro país. Nosotros actuamos bajo estas consideraciones y en ese sentido, pues, destacamos esta fecha. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputado. Déjame el derecho de parar al diputado José Gregorio Correa. Gracias. No esperes tener un problema, evita tener que buscar una solución. Eso pensó China hace 75 años al momento de la fundación de su país. Hace 75 años se fundó la República Popular China, la cual le buscaba una solución a un problema que tenía histórico. Son 75 años, 75 años de un país milenario, de 1.400 billones de habitantes, que hoy recorren el camino del éxito del desarrollo económico, cultural, orden, diputado, por favor, social y humano. Bueno, estos 75 años nosotros hemos vivido en relaciones con ellos desde el año 74 en una estrecha armonía, cada una en su momento con distintos bemoles, pero nunca sin dejar reconocer el gran país que significa, que es, que representa la República Popular China. Son peculiaridades chinas las que hoy hacen la relación de Venezuela y ese país asiático. Las relaciones sino-venezolanas han ido creciendo y cada día son más estrechas, y no solo en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo presencial, en lo tecnológico. Hoy venezolanos van a China a formarse de manera científica y tecnológica, cosa que se lo agradecemos como país, porque al fin y al cabo, el que va para allá, piense como piense, no deja de ser venezolano. Señor Presidente, yo quisiera proponer que para el próximo jueves, ver la posibilidad de que se elabore un acuerdo de júbilo con motivo de los 75 años de la Fundación de la República Popular China y se nombre alguna comisión que asista a la embajada a entregar este acuerdo, el cual permita evidenciar las relaciones que tenemos entre Venezuela y China, desde el punto de vista legislativo, que es lo que nos ocupa a nosotros como diputados. Estas relaciones han sido provechosas y prósperas desde el punto de vista parlamentario. No podemos abandonar esta relación y no nos puede quedar otra cosa que celebrar, que festejar y que hacer como propio esta alegría que embarga al pueblo chino. Señor Presidente, con esta propuesta de la creación, de la elaboración de un acuerdo y de una comisión que asista a entregarla en nombre de este Parlamento de la Asamblea Nacional para que se la haga llegar por intermedio del ciudadano embajador Lanjú a la Asamblea Popular China. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Por favor, ciudadana secretaria, incluya la proposición del diputado para que sea llevada a la cuenta de la próxima sesión. Dejan en derecho de palabra a la diputada Caterin Guanipa. Micrófono para la diputada, por favor. Muy buenas tardes. Quiero saludar de manera muy especial a nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez, a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, nuestra hermana segunda vicepresidenta América Pérez, a nuestros secretarios y secretarias, a todos mis colegas diputados y diputadas. Hoy, 8 de octubre, he solicitado este derecho de palabra para significar dos hechos importantes. El primero de ellos es el día del guerrillero heroico, en honor a nuestro comandante Che Guevara. Y el segundo, el día del médico integral comunitario. Nuestro querido Che nos inspiró a ver la medicina con una visión social preventiva y equitativa a través de su ejemplo, visionario, antiimperialista, de esos hombres de estos tiempos, pero también de los tiempos futuros, quien reflejó la dignidad de los pueblos. Hoy su pensamiento y obra seguirá siendo acción, acción permanente, de los que no descansamos por ver un mundo mejor y posible, con la moral y los principios y valores auténticos revolucionarios. La lucha Guevarista está impresa en las luchas nuestras, como médicos integrales comunitarios. Y qué honor siento que hoy puedo, desde este espacio, desde este honorable hemiciclo, con mis hermanos diputados y diputadas, hacerle un honor y un justo reconocimiento a todos mis colegas médicos integrales comunitarios que se encuentran en este justo momento dando la batalla, aportando su granito de arena en cada consultorio médico popular, en cada CDI, en cada hospital, en cada aula de clase. Qué orgullo es y pertenecer a este hermoso ejército de Batas Blancas que ha dado lo mejor de sí desde su nacimiento para la protección de la salud de la población venezolana. Reconocerle y homenajearle esa capacidad de resistencia porque quien nos conoce sabe nuestra trayectoria y cuán difícil ha sido luchar contra esas élites, pero desde nuestra génesis nacimos para vencer y no para ser vencidos. Por eso seguimos nuestro camino y el camino de Che Guevara. Hemos sido probados y hemos demostrado la capacidad y conocimiento y sobre todo el amor, el amor que nos consagra por nuestro pueblo. Como médicos integrales podemos decirle a Venezuela, a la que nos escuche en este momento, que nuestro sentido de vida es el amor a nuestros pacientes y a la medicina. Que nuestro tiempo lo dedicamos día a día para adquirir mayores conocimientos y también para ser buenas personas, para ser más humanos y para darle una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Y que cuente nuestro pueblo venezolano con este ejército de Batas Blancas que va a estar todos los días puesto y dispuesto para ser parte de la solución. En nuestras manos no se perderá la República. En nuestras manos está el darle una mejor calidad a nuestro pueblo. Y como decía nuestro Che Guevara, hasta la victoria siempre. Que viva el Che, que viva nuestro gigante Hugo Chávez, creador de este hermoso proyecto y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y gracias, mil gracias por creer en nosotros. Muchas gracias, diputada. Yo quisiera informar a este honorable cuerpo que en razón del proceso de diálogo político que esta Asamblea Nacional emprendió por decisión de la plenaria la pasada semana sostuvimos reuniones con todos los factores políticos, al menos todos fueron invitados, todos los factores políticos que hacen vida dentro de la vida política venezolana y debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio de este año 2024. El objeto como bien fue establecido por esta Asamblea es profundizar las transformaciones necesarias en el ámbito legal, en el ámbito técnico y trabajar los elementos que a los que nos conmina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ajustar las leyes electorales a los nuevos tiempos, sobre todo por la aparición de formas de agresión descarada en contra del pueblo de Venezuela y en contra de nuestro territorio y de nuestra institucionalidad ya llevadas adelante con el mayor desparpajo, con el mayor descaro, hasta con la convocatoria a colectas para promover invasiones y asesinatos en Venezuela. Uno de los principios fundamentales derivados del debate de esta Asamblea Nacional son, aún cuando son verdades de perogrullo necesariamente tienen que ser resaltadas porque forman parte de las muestras que ha dado un sector de la política venezolana contrario a la Constitución y a las leyes de la República. Debería ser una verdad de perogrullo que un venezolano o venezolana dicho así o dicho de mejor manera alguien que haya nacido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela no podría estar en condiciones de solicitar acciones hostiles en contra del propio territorio de la República o solicitar golpes militares golpes de Estado saludar golpes militares enviar cartas a genocidas para solicitar que sobre el territorio de nuestra República se asole como esos genocidas han asolado territorio de países hermanos promover sanciones económicas bloqueos promover el robo de los activos pero todo hay que decirlo queridas diputadas queridos diputados nuestra legislación es muy tímida respecto a esas acciones que son lesivas contra la propia existencia de la República y que además de ser lesiva contra la existencia de la República está completamente a contramano con la posibilidad de ostentar cargos de poder por la vía de los procesos electorales ya tenemos una experiencia dolorosa la victoria del sector extremista en las elecciones parlamentarias del 2015 condicionaron el robo el saqueo de miles de millones de dólares como nunca antes había ocurrido en la historia de nuestra República condicionaron la acción de el imperio más hostil que haya conocido nuestra historia con sus correspondientes adeláteres aquí en la República Bolivariana de Venezuela fíjense pensando ahora en retrospectiva si hubiéramos legislado lo que estamos pensando en legislar ahora en aquel momento cuánto dolor cuántas dificultades se hubiera ahorrado nuestro pueblo cuántos hospitales hubiéramos podido seguir manteniendo con el nivel de excelencia que veníamos manteniendo cuánto hubiéramos prevenido lo que ellos han llamado el éxodo de la migración porque ellos generan el proceso y después utilizan a sus aparatos comunicacionales para responsabilizar por supuesto al gobierno bolivariano al gobierno revolucionario me pregunto si en esa oportunidad antes del 2015 hubiéramos legislado para que fascistas para que violentos para que racistas para que homicidas para que golpistas para que personas que promovían que se quemara gente viva solamente por su color de piel o por su preferencia política si esas leyes hubieran estado cuánto dolor se hubiera ahorrado a la república esta vez no podemos fallar esta vez no podemos retardarnos esta vez no podemos dejar de cumplir con la responsabilidad histórica porque imagínese si alguien que le mande una carta al asesino genocida de Netanyahu pidiéndole intervenir en los asuntos internos de Venezuela si alguien que envía una carta a países con ejércitos hostiles o con gobiernos hostiles promoviendo la llamada responsabilidad para no sé qué cosa la responsabilidad para asesinar promoviendo que se generara una fuerza militar multilateral en contra de la república imagínense que esos autores de esas cartas o autoras asumieran alguna posición de poder en nuestra república eso es inaceptable en cualquier país del mundo eso es inconcebible en cualquier país de Europa o en cualquier país de América eso es negador de la propia esencia de el quehacer político no hay ninguna excusa no hay ningún argumento que te permite a ti actuar en contra del propio territorio que te vio nacer es por eso que estamos avanzando y estamos avanzando aceleradamente diputadas y diputados hemos conformado de esa comisión que ustedes aprobaron la semana pasada tres subcomisiones de trabajo una subcomisión de índole constitucional para que estudie los elementos las órdenes las vías que establece la comunicación para la participación política sí pero también para los deberes contenidos en el artículo 130 de la constitución que nos obliga al respeto de la soberanía de nuestro territorio a nuestros valores culturales a nuestros valores morales a los símbolos de nuestra república nos obliga no es un derecho que tenemos es un deber con el que debemos cumplir pero cuando nos vamos a la legislación electoral en relación al espíritu del artículo 130 sigue siendo tímida el desarrollo legislativo por eso es imprescindible que ese artículo constitucional abra cauce en todo el proceso legislativo que estamos emprendiendo en materia de leyes electorales como es que usted pide una invasión hoy y mañana es candidata a diputado o candidato a gobernador no usted pide una invasión usted merece ser castigado según lo que la constitución establece de allí esta comisión conformada por representantes de todos los partidos políticos y de los diputados y diputadas de la comisión especial que está trabajando los elementos constitucionales en relación a la participación política partidos políticos y leyes orgánicas electorales además del espíritu del artículo 130 constitucional luego hay una comisión legislativa hay tres grandes leyes relacionadas con el elemento los elementos electorales Venezuela tiene una muy rica muy rico desarrollo en materia de procesos electorales de sistemas electorales no solamente por el número de elecciones que hemos tenido en estos años de revolución bolivariana sino por el carácter participacionista que tiene nuestra constitución que incluye distintas formas electorales para escoger cargos de elección popular presidentes diputados y diputadas concejales diputados del consejo legislativo alcaldes gobernadores pero también los referendos consultivos abrogatorios referendos revocatorios etcétera enmiendas constitucionales reformas etcétera hay muchos mecanismos de consulta a través del sistema electoral además de un sistema electoral de los más poderosos del mundo entero como es el caso de las elecciones en Venezuela ese rico bagaje electoral que presenta nuestra república se sustenta en tres grandes leyes la ley orgánica de procesos electorales la ley de partidos políticos y manifestaciones públicas y la ley orgánica del poder electoral pero también hay otras leyes como es el caso de la ley del tribunal supremo de justicia hay otras leyes y otras sentencias del tribunal supremo de justicia en sala electoral o en sala constitucional que se han referido quizás a vacíos que se encuentran en esas leyes cuál es la idea de esta comisión legislativa el estudio de todas las leyes electorales y de todos los resultados provenientes o del poder electoral en sus resoluciones o del tribunal supremo de justicia en sala constitucional y en sala electoral para adecuar las leyes a los nuevos tiempos donde además sea más claro sea más expedito el proceso de vehículos de participación política como son los partidos políticos y los grupos electores ya está bueno ya está bueno de esa especie de de basar persa de partidos políticos ya está bueno de las irregularidades ya está bueno que aparecen supuestas autoridades de partidos políticos que no son reconocidas absolutamente por ningún militante y que ningún militante es consultado en el momento las verdaderas dictaduras son esas dictaduras de esos partidos políticos que tienen la misma directiva desde hace 40 años y no han convocado a un solo congreso ni a un solo mecanismo de consulta eso tiene que acabarse y si usted quiere tener un partido político consulten a su militante cuáles son sus dirigentes esa es la comisión legislativa que va a trabajar los elementos relacionados con las leyes electorales y las los elementos decisorios que han provenido del consejo nacional electoral y del tribunal supremo de justicia y luego está ya el trabajo más técnico de los partidos políticos y la participación política para llevar los niveles de participación directamente a las bases se los digo de nuevo a veces encontramos gente usted quien es fulana no yo tengo un partido político y como se llama tal y entonces usted va a revisar el historial de ese partido en el consejo nacional electoral y ha ido cambiando de manos como si la cosa fuera una bodega como si la cosa fuera un un conuco y entonces van pasando entonces no te lo vendo y te lo compro que es eso eso es democracia no eso es corrupción y tiene que ser clara taxativa la norma para que quien asuma se arrogue la condición de representación de un partido político tenga las suficientes credenciales políticas sociales morales nacionales y si no que se dedique a otra cosa esa es la comisión técnica que va a estudiar el tema de los partidos políticos hoy se dio la reunión de las tres subcomisiones nosotros esperamos que ustedes procedan a acudir en sus estados en sus regiones en sus circunstancias a dar un proceso de discusión fecunda porque nosotros aspiramos se los queremos repetir de esta manera antes de que culmine el año 2024 Venezuela debe contar con una batería de elementos legislativos leyes reglamentos normas electorales que ajusten la vida política a los nuevos tiempos y que castigue severamente a quienes atenten contra la república no hay nadie más anotando derecho palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor si va a hacer lectura al proyecto del orden del día de hoy primero proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el congreso de españa en desconocimiento a la victoria popular de nicolás maduro moros como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional segundo proyecto de acuerdo en conmemoración al décimo segundo aniversario de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional esto es la propuesta del orden del día ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado si no se manifestaron con la salida de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptado en el congreso de españa en desconocimiento a la victoria popular de nicolás maduro moros como presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria dejemos el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado pedro infante solicitar tribunal ahora se le concede de la asamblea de la asamblea de la asamblea que Cross de la asamblea que significa la asamblea de la asamblea 377 Buenas tardes, compañero Jorge Rodríguez Gómez, presidente de nuestra Asamblea Nacional. Compañera América Pérez, segunda vicepresidenta. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Todo nuestro amado, querido, trabajador, luchador, pueblo venezolano. Corresponde hoy este derecho de palabra, compañero presidente, a razón de dar cumplimiento de una tarea que se ha venido trabajando, trabajando una tarea pendiente que fue orientada por usted el miércoles 11 de septiembre. Debemos recordar aquella fecha. Hicimos una sesión ese día producto de unas insolentes y respetuosas declaraciones o resolución emanada por parte del Congreso del Reino de España. Y hay que dejarlo claro, el Reino de España, la monarquía parlamentaria española. Que en aquella oportunidad reflejaba, aquel 11 de septiembre, el Congreso de Diputados, en una iniciativa liderada por el Grupo Parlamentario Popular, conformado por el Partido Popular y el Partido Vox, así como con el apoyo del Partido Nacionalista PASCO, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, aprobó una proposición de no ley relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta tarea pendiente, compañero presidente, vamos a presentar hoy una propuesta o el proyecto de acuerdo. Ahora hay que contextualizar. Venezuela es hoy objeto de ataques sostenidos por parte del imperialismo norteamericano, quien tiene una base de operaciones fundamental en España. Pudiéramos recordar algo que mencionó en alguna oportunidad el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones, ese eje Miami-Madrid-Bogotá, eje que conspira y que ataca nuestra revolución bolivariana. Y creo que también es pertinente recordar que fue el gobierno de España, del reino de España, de José María Aznar, que en abril del 2002 conspiraba contra el comandante Chávez. Ha sido siempre su línea contra la revolución bolivariana. Y fue también el gobierno de España, en el año 2019, quien reconocía como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Pero es pertinente señalar, hermanos y hermanas, que no solo fue el Congreso de España, sino que el 18 de septiembre el Senado de España también aprobó la moción presentada por el mismo Partido Popular. Recuerden que el Partido Popular es el partido de Franco. ¿Quién propuso en el Congreso? Aquí tengo una foto donde aparece la Marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Aparece ella con varios dirigentes de la oposición, de la contrarrevolución venezolana. Y esta Marquesa, y digo lo de Marquesa porque es importante que ubiquemos que nos estamos enfrentando a la monarquía española, a los intereses del Imperio Español, que creen que tienen el derecho de neocolonizar a Venezuela. Ahora, desde acá, debemos recordar que España, el reino de España, es actualmente refugio de delincuentes de Venezuela, de ladrones, de asesinos y de traidores a la patria. Es el caso de Leopoldo López, es el caso de Julio Borges, Antonio Ledesma, Lorenza Alep, Dinora Figuera, creo que Luis Ortega Díaz también. Y, para refrescarle la memoria a nuestro pueblo, este asesino del cual Venezuela pidió extradición, quien fue el que quemara vivo a Orlando Figuera. ¿Lo recuerdan? Enzo Franchini Oliveiro está refugiado en España. La monarquía de España, el gobierno de España, refugia delincuentes venezolanos que atentan contra la paz, contra la estabilidad y contra los intereses del pueblo. Es España cuna del fascismo. Y son los diputados de ultraderecha, como este caso, además encabezados por el partido, por el PP de España, y quien es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó. Aquí hay una publicación, españolísimo, quien reivindicó la historia que sus antepasados escribieron en América. Núñez Feijó, dirigente de la derecha española, ridículo con el discurso transnunciado de que España vino a la América a instalar la libertad y la democracia. Este señor, bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, en un discurso hace algunos días, dijo, ladrón vinculado al narcotráfico. Eso es Núñez Feijó, el presidente del partido PP de España, quienes son la punta de lanza de estas propuestas contra Venezuela. Y aquí está una foto, de Feijó con el narco Marcial Dorado. Aquí está, estos son publicaciones de periódicos, de diarios españoles. Estos mismos son los que proponen, PP y Vox insisten al gobierno de España, el reconocimiento de Inmundo González como presidente electo. O el presidente de España que dice, es hora de que el pueblo de Venezuela encuentre el fin de la crisis, dice el presidente del gobierno de España. Nosotros desde acá debemos de decirle al mundo entero, pero en este caso a España, al reino de España, que ya no son tiempos de la casa huipuzcuana. Hace tiempo expulsamos las casas huipuzcuanas y todas las formas de colonia española de estas tierras. Ya no son tiempos de virreinato en la América Latina. Ya Venezuela, tienen que saber ustedes, si no lo saben, que ya Venezuela no es una capitanía general. Venezuela, en nuestra constitución, y me permito leer el artículo 1, principios fundamentales, título 1 de nuestra constitución, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, partiendo de este artículo número 1 de la constitución y cumpliendo el 130, que tanto mienta nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, es deber de todas y de todos defender la patria. Es deber de todas y de todos salir a defender los intereses de esta patria, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Antes de leer el proyecto de acuerdo, a quien voy a solicitar que sea leído por Secretaría Presidente, conseguí un extracto de Eduardo Galeano, Venas Abiertas de América Latina. Miren, el próximo sábado se cumplen 532 años del llamado descubrimiento de América. Miren lo que dice Galeano. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Descubran ustedes, españoles, que nadie nos descubrió, que aquí ya estábamos, que de aquí somos y no les pertenecemos. Venezuela no le pertenece a nadie. Venezuela siempre será independiente y soberana y echará de aquí al Imperio Español y a cualquier imperio que intente mancillar la dignidad de este pueblo libre, de este pueblo irredento, de este pueblo indómito. Pido que este proyecto de acuerdo, Presidente, sea leído por Secretaría. Muchísimas gracias, querido Vicepresidente Pedro Infante. Ciudadana Secretaria, siguiendo las orientaciones del Vicepresidente Infante, sirve de hacer lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de Diputados de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el 11 de septiembre de 2024 el Congreso de los Diputados del Reino de España aprobó una resolución mediante la cual solicitó al Presidente de su Gobierno reconocer al señor Edmundo González Urrutia como Presidente Electo. Semejante exabrupto pretende desconocer la institucionalidad democrática del país y la voluntad soberana de todo un pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización política y social, incluidas las acciones fascistas de los días 29, 30 y 31 de julio. En los que 27 venezolanos fueron salvajemente asesinados por el extremismo agrupado en los llamados comanditos, que no son otra cosa que células activadas para el asesinato, el amedrentamiento y el racismo. Que jamás aceptaremos que ningún gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestros asuntos internos. Un hecho inobjetable y evidente es que la República Bolivariana de Venezuela es un país libre, soberano e independiente desde hace más de 200 años, cuando los españoles mordieron el polvo de la derrota que puso fin a su régimen colonial. Por lo tanto, tenemos la firme decisión de continuar respetando nuestra soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España. Así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los ocho días del mes de octubre de 2024, años, dos catorce de la independencia, ciento sesenta y cinco de la federación y veinticinco de la revolución bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. Si algo caracteriza el desenvolvimiento frente a la agresión multiforme, de distintas formas, se me ocurre decir, incluso arqueológicas, de expresión imperial, que va desde el imperio más brutal que haya conocido en la historia de la humanidad, el representado por el aparato militar industrial de los Estados Unidos de América, hasta imperios otrora floreciente, que por muy floreciente que fueran, mordieron el polvo de la derrota en esta tierra americana. Si algo ha caracterizado el desenvolvimiento de la revolución bolivariana, del pueblo de Venezuela, del comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, de las instituciones democráticas republicanas, ha sido la paciencia y el respeto a los postulados establecidos en el derecho internacional y en los principios de no intervención, de no injerencia en los asuntos que corresponden a otros países. Tenemos una marca genética de jamás, no sé cuántos otros pueblos de este planeta pueden ostentar ese blasón, pero tenemos la marca genética de que este país, este pueblo, jamás ha salido de su frontera, ni ha salido una palabra de sus líderes para atentar, para agredir o para inmiscuirse en los asuntos de otros países. Entonces, hemos tenido paciencia, pero la paciencia se agota, no es un recurso natural renovable. Se agota la paciencia sobre todo porque en el fondo, así como nosotros tenemos una marca genética de respeto, de decencia, de dignidad, de parcimonia, también tenemos una marca genética de respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Y diera la impresión, hablando en términos un poco de psicología de masas, que hay un sector de la política española que no nos perdona, que hace 200 años los derrotamos y los hicimos huir como ratas de la planicie de Junín para liberar al Perú. Y que hace 200 años se protagonizó la más gloriosa página de la historia, incluso en términos militares, con la batalla de Ayacucho y la gloria de Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Pareciera que insisten en reclamarnos y en agredirnos por eso. Porque si no, ¿cómo se justifica que España incluso le haya quitado la medalla de oro a Miami y a Florida en el refugio de delincuentes, de golpistas, de racistas, de fascistas, de asesinos? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que ya esté Julio Borges y no haya un tribunal en España que acepte la solicitud hecha por los familiares del niño que él asesinó? ¿Cómo se justifica que ya esté Leopoldo López, que es responsable del asesinato de venezolanos en el año 2013 y en el año 2019? ¿Cómo se justifica que ya esté el que asesinó a sangre fría, el que quemó vivo a Orlando Figueroa y no haya un tribunal decente en el reino de España que entregue ese criminal para que fuera juzgado por las leyes venezolanas? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que las llamadas cortes, que el Congreso de España se arrogue condición de extraterritorialidad y decida sustituir al poder electoral de Venezuela? Y asumen ellos reconocer a un señor ahí, a un tembloroso señor cobarde que pareciera que ha venido recuperando algo de aplomo comiendo jamón serrano sin cojota en las calles de Madrid. Algo de aplomo. Porque alguien lo cuida allá, alguien le da plata allá, eso fue a buscar. Y alguien le da su vino tinto y su jamón serrano sin cojota allá. Por reducción al absurdo, y no tanto, el Congreso de España decide proponerle al gobierno español que reconozca al tembleque ese. Por reducción al absurdo, y no tanto, yo propongo un acuerdo político de esta Asamblea Nacional para que se exhorte al gobierno de España, sea abolida la monarquía. Y lo voy a votar en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha. Aprobado. Por ser una institución absurda, por ser una institución ridícula, por ser una institución anquilosada, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre. Pero además, voy más allá, el autor es un general alemán llamado von Schreppenburg. La frase de que los Borbones ni aprenden ni olvidan. ¿Para qué ha servido esa monarquía en España? ¿Para qué? Ahí hay unos audios del llamado Rey Emérito, donde justificó, justificó el golpe de Estado contra la naciente República diciendo que se habían equivocado en el golpe de Estado motivados por amor a la patria. ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda el golpe de Estado del 11 de abril? ¿Preñados de buenas intenciones? Eso le dijo el Rey Emérito sobre el golpe de Estado de Tejero en contra de la República Española. ¿Para qué sirve esa institución? Para nada. Es una vergüenza que en el año 2024, bien entrado el siglo XXI, todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren, que consideren que unas personas están destinadas por sangre a meterle mano al erario público de un determinado país. Es una salvajada, es una expresión bárbara, es como creer que la tierra es plana, creer que pueden existir reinas y reyes. Y mucho menos esos reyes y esas reinas. Tenemos derecho a cansarnos. Porque estos españoles, algunos de ellos, se creen que todavía tienen derechos sobre sus indias. Sobre sus indias occidentales. Borrell, ¿hasta cuándo aguantar los desplantes, y hablando en términos madrileños, y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil. ¿Te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Se considera con el derecho de sentarnos mientes, de leernos la cartilla. No es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia, de la tierra americana. No es el mejor momento, Borrell. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca. Y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del País Vasco y que se decrete la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes y que no pagaron por sus crímenes o sí pagaron. No, hubo una ley del olvido. Esa es la transición de la que a ellos les gusta hablar. Fue una transición donde perdonaron a los asesinos, perdonaron a los torturadores y aceptaron al muñeco de torta de Juan Carlos como rey. Esa fue la transición de la supuesta democracia española. Quizás haya que traducir al castellano de allá esta frase, quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Porque, como decía Jorge Luis Borges, lo decía Borges, no yo. Un problema que tienen los españoles es que hablan muy mal el castellano. Lo decía Jorge Luis Borges. Porque, claro, nuestro castellano es mucho más rico, porque es más joven y porque, todo hay que decirlo, las mayores glorias de la literatura en lengua castellana provienen de este territorio, del continente americano. La paciencia tiene un límite. ¿Quién les ha dado a ellos condición de ser una especie de gendarmes, donde pronto se va a saber, y de allí la indignación, y me disculpan, queridas diputadas y queridos diputados, que expreso la indignación antes de mostrar los hechos. Pero pronto se va a saber la participación de representantes del Estado español en actos violatorios de la paz de la república, en actos de conspiración en contra de la república. No, dos señores que estaban haciendo turismo en el aeropuerto de San Fernando de Atabapo. Yo fui médico rural por ahí. No voy a decir que Atabapo es feo, porque es muy bonito. Pero es muy raro conseguirse a dos personas con experiencia en el asesinato haciendo turismo en Atabapo. Y en los teléfonos de esas personas de nacionalidad española no había ni una sola referencia de TripAdvisor ni de ninguna agencia de viajes. Sí habían fotografías de los objetivos que debían asesinar y sí habían certificados de los depósitos que iban a recibir cumplidos los asesinatos que les habían encomendado. No había ninguna referencia a ninguna agencia de viajes ni de turismo. Y no me corresponde a mí, pero pronto se va a saber. Pronto se va a saber. Y nosotros tenemos derecho, al menos a preguntarnos como parlamento que somos. ¿Están de alguna manera involucrados los órganos de inteligencia española en las acciones de desestabilización para sembrar caos, muertes, zozobra, violencia, magnicidio en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Están o no están involucrados? Me lo pregunto yo. ¿Está o no está involucrada la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América en sembrar aquí los llamados lobos solitarios que venían a matar, que venían a poner carros bombas, que venían a sabotear nuestras instalaciones petroleras, que sabotearon nuestro sistema eléctrico hace menos de un mes? Y me sigo preguntando. ¿Hay o no hay una relación entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América y representantes de los organismos de inteligencia del reino de España para generar zozobra en Venezuela? No vuelvan a decir que esos españoles o gringos o checos que vinieron, vinieron tras la belleza de nuestra mujer venezolana. Eso es algo que nosotros ya sabemos. Pero es mentira en este caso. No vuelvan a decir que estaban haciendo turismo en la refinería de Cardón. O que estaban haciendo turismo en la represa de Guri. Porque lo que está en sus teléfonos celulares es cualquier cosa, menos la planificación de un viaje de turismo. Cualquier cosa. Entonces, más allá de lo risible que resulta que un congreso de un país extranjero se crea, se crea con las prerrogativas suficientes para dar órdenes en Venezuela, eso no es otra cosa. ¡Qué rabia! Eso se llama despecho. Porque los ejércitos que derrotaron a Napoleón, los derrotaron unos patas en el suelo, literalmente patas en el suelo porque no tenían calzado, que era el ejército patriota. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que a todo lo largo de la historia de la República Española, si usted junta a todos los grandes héroes que ha tenido España a todo lo largo de su historia, como reino, como imperio, como república y como monarquía rara, que es ahorita, ni su mando a todos los héroes, le llega, ni por los tobillos, a Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blancos, que es el más grande libertador que haya conocido la historia de esta humanidad. Les da demasiado despecho. Eso es lo que pasa. Y por eso, concentran a la es, concentran al estiércol, concentran a la basura, y lo colocan y convierten la milla de oro de Salamanca en una especie de planta de transferencia de las mayas. Si usted no lo sabe, señores españoles, la planta de transferencia de las mayas es el punto donde las alcaldías de la comunidad de Caracas colocan la basura, planta de transferencia de las mayas. Eso es lo que ahora es la milla de oro del barrio Salamanca de Madrid. Una planta llena de basuras, de conspiradores, de asesinos. Deja ya Borrell de decir que la máxima presión lanza la presión que te dé la gana. Nombra a Edmundo González Urrutia Infanto para que sustituya a Felipe no sé cuál. Ponlo Infanto y ponlo Reyesuelo. Ponlo que te dé la gana. Pero allá, en los asuntos de Venezuela, no te metes tú, ni tu Unión Europea, ni las Cortes Españolas, ni el Gobierno de España. ¡Aplausos! 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 Porque, claro que voy a hablar, no hoy. Claro que voy a decir todo lo que a mí me dijo González Urrutia. Tan cobarde que es, que deja hasta mal parado al embajador de España. Y el embajador de España todavía lo cuide y lo defiende. Porque si fue coaccionado y presionado, fue con la complicidad del embajador de España. Según lo que dice el narcotraficante de Feijóo. Eso dice Feijóo. Que cómo es posible que el embajador de España haya sido cómplice de la coacción a la que fue sometido el pobre viejecito por del cielo de Rodríguez y Jorge Rodríguez. Eso lo dice el narcotraficante este, o en todo caso, una persona que le gusta vacacionar en yates con narcotraficantes, para no decir el narcotraficante. Pero le encanta andar en un yate con narcotraficantes. Dime con quién andas. Con su cara tan lavada. Y después ha dicho que él no sabía que era narcotraficante, sería el único habitante de este planeta, porque hasta series habían hecho con ese señor. el dueño del narcotráfico en Galicia. ¿Van a venir ahora a qué? ¿A darnos lecciones de qué? Porque yo sí voy a contar todo lo que González Urrutia dijo. Todo. Todo. Yo sí voy a contar. ¿Por qué se les va a atender el teléfono a María Corina Machado? Voy a contar. Yo sí voy a contar por qué apenas llegó a España y lo primero que hizo fue organizar una cena para recoger plata. Porque usando sus mismas palabras, María Corina Machado lo tenía mamando y loco aquí en Venezuela. Sus mismas palabras. Yo sí voy a contar todo porque eres un cobarde sin palabras, González Urrutia. como no tienes palabra voy a decir todo lo que dijiste de María Corina Machado, de por qué te querías ir rápidamente, por qué estuvo tres días el avión esperándote en República Dominicana, por qué te peleaste con el embajador de Países Bajos que de metiche de metiche te dijo cobarde, quédate. y ahora andan con todas sus campañas con las que andan mintiendo cuando la verdad es que jamás tenía ninguna intención de ponerse al frente de ningún movimiento conspirador. Otra vez volvieron a utilizar a la gente. Otra vez utilizaron al pueblo de Venezuela como carne de cañón y asesinaron a 27 venezolanos y venezolanas y otra vez utilizaron a algunos de sus militantes para que fueran ellos los protagonistas de la violencia porque no tienen ningún atisbo así de valor ni siquiera para asumir ellos sus propias responsabilidades. Julio Borges no ha asumido responsabilidad por ninguno de los venezolanos asesinados. Julio Borges no ha tenido ni siquiera un pequeño rapto de parcimonia para pedirle disculpas a los migrantes venezolanos que él propició cuando los llamó basura. No tienen ni pizca de honor. Y ayer justamente ayer señor Borrell justamente ayer se cumplen 206 años se cumplieron ayer 206 años de la carta que el libertador Simón Bolívar envió el 7 de octubre de 1818 a un representante del naciente imperio estadounidense llamado Mr. Irving quedaría registrado en la historia como Mr. Irving. y la parte que más se conoce de esta carta es la parte final de ella pero tiene partes muy hermosas de la dignidad del honor de la fuerza de la hidalguía de la valentía de Simón Bolívar porque Irving se burla de los lanceros de los llaneros que atravesaban con sus lanzas y sus caballos ríos infestados de caimanes y de pirañas y lo llamaba burlonamente la caballería nadadora burlándose de nuestros lanceros de nuestros centauros y le dice el libertador quizás usted está aludiendo a las brillantes y gloriosas jornadas en que pequeños cuerpos patriotas de esta arma han atravesado a nado los caudalosos río Caura Caroní y Apure desalojando y batiendo las tropas españolas que se les oponían y abordando buques de guerra 20 25 30 hombres a caballo sin camisa sin calzado con la lanza abordando los buques de guerra que derrotaron a Napoleón Bonaparte y por supuesto la parte final porque Irving como buen imperialista como si fuera Borrell como si fuera Nichols como si fuera Blinken empieza a amenazar se atreve esa minúscula garrapata se atreve a amenazar a Simón Bolívar y Bolívar le responde el pertinaz empeño y acaloramiento de vuestra excelencia en sostener lo que no es defendible sino atacando nuestros derechos no es defendible sino atacando nuestros derechos Borrell lo que tú dices no es defendible sino es atacando nuestro derecho a ser libre independiente soberano y porque no nos da la gana de aceptar cualquier cosa que tú digas no nos da la gana me hace extender la vista paciencia con esta garrapata me hace extender la vista más allá del objeto a que la ceñía nuestra conferencia es decir me estás provocando parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que dice en castellano antiguo reciproque responda los insultos y el libertador gigante le dice a la garrapata no lo haré pero si protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndonos contra la España escucha Borrell escucha defendiéndonos escucha Felipe es esto defendiéndonos contra la España escucha Marquesa y el otro el amigo de narcotraficantes escuchen defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda y aquí agrego yo y las generaciones por venir ansía por merecer igual suerte lo mismo lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende la paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes y el límite específico preciso de la paciencia es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia por eso quiero rogar encarecidamente este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa de manera entusiasta que aprobemos indignados pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas comerciales y consulares con el Reino de España las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el Vicepresidente Pedro Infante sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre ya te puedes reunir con tu infanto Felipe VI el acuerdo sírvanse a publicar el acuerdo aprobado y enviar el acuerdo debidamente firmado al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en conmemoración al décimo segundo aniversario de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Bastida solicitar al turno de orador se le concede bueno muy buenas tardes a todas y a todos saludar primeramente a la junta directiva de nuestro parlamento nacional saludar a sí mismo a las colegas y colegas parlamentarios y parlamentarias de esta honorable asamblea nacional y por supuesto transmitir el saludo al pueblo venezolano que en este momento sintoniza esta sesión de nuestro parlamento estamos en este derecho de palabra aquí ante esta tribuna de oradores para presentar un acuerdo en ocasión de los 12 años de la victoria perfecta del 7 de octubre 12 años que se cumplieron el día de ayer lunes 7 de octubre y con respecto a este punto creo que nosotros pudiéramos evocar distintos asuntos distintas experiencias distintas vivencias que cada uno de nosotros y cada una de nosotras pudo haber tenido hace 12 años pudiéramos evocar por ejemplo la gesta de sabaneta a miraflores como fue aquella extraordinaria campaña de nuestro comandante Chávez donde lo acompañamos en cada uno de sus actos pudiéramos evocar también aquel momento extraordinario glorioso del 4 de octubre con las 7 avenidas repletas de pueblo aquí en la ciudad capital y la lluvia bendita del cordonazo de San Francisco o pudiéramos evocar también sobre este 7 de octubre pudiéramos evocar la imagen y la figura de superhombre de aquel superhombre del que hablaba Nietzsche a Hugo Chávez el superhombre el que se sobrepuso a sí mismo y se sobrepuso a su propia naturaleza para convertirse en un gigante y liderizar a todo un pueblo en esa gesta de hace 12 años frente a una gran batalla electoral todo esto lo pudiéramos evocar y seguramente tendríamos mucho que decir pero yo quisiera aprovechar esta ocasión para destacar algo que creo muy importante sobre el 7 de octubre y es que el propio comandante Chávez esa misma noche del 7 de octubre allí en el balcón del pueblo nos decía a quienes estábamos allí al pueblo que lo sintonizaba al mundo que lo estaba viendo a través de los medios de comunicación nos decía que el 7 de octubre no solamente fue una jornada electoral sino que en el 7 de octubre ocurrieron muchas cosas para Venezuela y ciertamente es así porque el 7 de octubre más allá de una jornada electoral significó una jornada que se convirtió en un desencadenante histórico para nuestra patria ¿por qué un desencadenante histórico? bueno primero porque el 7 de octubre fue el cúmulo de un conjunto de luchas del pueblo que durante los años precedentes en la primera década de este siglo XXI llevó a la revolución bolivariana a realizar con el liderazgo de Hugo Chávez un conjunto de transformaciones en favor de reivindicaciones esenciales para los más pobres para los más humildes la revolución bolivariana en esa primera década sacó de la pobreza a millones de personas a millones de familias esa pobreza de 60% acumulada a finales del siglo XX esa miseria de casi 20% de indigencia a la población acumulada a finales del siglo XX fue revertida gracias a la revolución bolivariana y la disposición de la riqueza nacional al servicio de las grandes mayorías fue revertida gracias a la revolución bolivariana y todas esas luchas sucesivas durante esos años precedentes fueron los que llevaron a un 7 de octubre victorioso a esa gran victoria perfecta pero además de esto creo que es preciso destacar que el 7 de octubre también tiene un carácter trascendental porque fue la primera vez que nosotros las fuerzas revolucionarias enfrentábamos no a un mandadero político de la burguesía sino a una expresión como candidato a la presidencia de la propia burguesía expresada en el candidato de ese entonces Enrique Capriles Radonsky y que representaba lo que era el proyecto del antipatrio lo que sigue representando como proyecto del antipatrio y esto nos lleva a un tercer elemento que también debemos destacar como trascendencia que significa el 7 de octubre y es que el 7 de octubre dibujó el horizonte político justamente frente a ese proyecto de antipatria el horizonte político de Venezuela en el cual la mayoría de nuestro pueblo consciente de un plan de gobierno que por primera vez se presenta ante el pueblo venezolano como plan para el futuro el plan de la patria decidió ir por el camino bolivariano por el camino revolucionario y por el camino del socialismo con su voto mayoritario estos son tres aspectos que nosotros tenemos que destacar pero asimismo es fundamental destacar y decir que el 7 de octubre también signó la figura trascendental o sublimó la figura del comandante Hugo Chávez a una figura trascendental para la historia no solamente como el gran líder político que todos conocemos y todos tenemos referencia sino a la dimensión de Hugo Chávez como proyecto histórico que hoy nos sigue convocando a una gran batalla por la defensa de la patria una gran batalla por la soberanía de la patria y una gran batalla por la dignificación de nuestro pueblo yo quisiera cerrar esta intervención esta presentación de este proyecto de acuerdo sobre el lo cual se pudiera decir muchas cosas con una referencia que hiciera el mismo comandante Chávez unos días después durante su acto de proclamación ante el poder electoral el día 10 de octubre del 2012 y él refería una carta que le escribiera el libertador Simón Bolívar al general Rafael Urdaneta por allá en septiembre de 1830 en el ocaso en la situación más crítica de la gran Colombia y le decía solo las elecciones le decía a Bolívar al general Urdaneta solo las elecciones me pudieran bañar de la legitimidad que necesito para retornar como ustedes quieren a la presidencia de la república pero después de las elecciones se abrirá el horizonte político y sabremos si hay patria o no hay patria pareciera que esto cala en el 7 de octubre del 2012 y después de 12 años nosotros hoy podemos hacer balance histórico y decir si tenemos patria o no tenemos patria hoy decimos nosotros en Venezuela tenemos patria la defendemos y alzamos nuestra voz siempre que toque defenderla frente a cualquier imperio frente a cualquier intento por destruir los grandes avances que hemos tenido en defensa de nuestra soberanía así que bueno con esto culmino mi intervención ciudadano primer vicepresidente segunda vicepresidenta y procedo a leer el proyecto de acuerdo adelante acuerdo en conmemoración al 12 aniversario de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 considerando que el 7 de octubre de 2012 el comandante eterno Hugo Chávez obtuvo una victoria electoral histórica consolidando su liderazgo y el proyecto y el proyecto de la revolución bolivariana esta victoria perfecta no solo representó el respaldo popular masivo al comandante Chávez sino también la confirmación de que el pueblo venezolano estaba dispuesto a defender los logros alcanzados en materia de soberanía justicia social y bienestar colectivo considerando que el proceso bolivariano impulsado por el comandante eterno Hugo Chávez ha sido un ejemplo de resistencia frente a las presiones externas y de construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y solidario impulsando políticas de redistribución de la riqueza el fortalecimiento del estado y el empoderamiento de las bases populares como ejemplo de democracia participativa y protagónica son solo algunos de los logros de esta revolución considerando que hoy es decir ayer lunes 7 de octubre a 12 años de este triunfo histórico el pueblo venezolano recuerda esta fecha con gran sentimiento y amor por nuestro comandante presidente y líder de la revolución bolivariana quien alcanzó una histórica votación de más de 8 millones de votos acuerda primero conmemorar los 12 años de la victoria electoral perfecta por parte del comandante eterno Hugo Chávez como una expresión del poder del pueblo y la voluntad de seguir avanzando hacia una Venezuela más justa y soberana segundo continuar el legado del comandante eterno Hugo Chávez para garantizar la prosecución de la revolución bolivariana y consolidar una nación próspera socialista y profundamente revolucionaria tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 8 días del mes de octubre de 2024 años 214 de la independencia 165 de la federación y 25 de la revolución bolivariana es todo muchas gracias que viva Chávez que viva el 7 de octubre y que viva la patria venezolana gracias compañero diputado quiero dejar en el derecho de palabra a nuestro querido diputado Fernando Soto Rojas bueno yo creo que vivimos tiempo de deslinde y de definiciones una vez más en la tierra de Bolívar lo que está pasando en el mundo tú no puedes estar neutral tienes que tomar decisiones y definiciones políticas y el comandante Chávez se caracterizó durante toda su trayectoria en las dos coyunturas políticas que le tocó actuar punto fijismo y bolivianismo derrindó siempre y como consecuencia de esa derrinde creo que le llegó a las profundidades de nuestro pueblo a los hombres y mujeres y a pie y provocó un reordenamiento estratégico que cristalizó en la revolución bolivariana una revolución antiimperialista una revolución anticapitalista una revolución feminista una revolución ecosocialista una revolución profundamente chavista es decir humanista creo que hemos dado todo el huerco teórico político necesario para el transitar pero insistiendo en nuestros métodos de trabajo que tienen que ser colectivos en los estilos de trabajo y en ese orden se inscribe el congreso del bloque histórico y la integración dialéctica de las cinco generaciones en las siete transiciones en el horizonte 2024 2030 2050 creo que la suerte está echada hoy tenemos un rumbo histórico socialismo bolivariano en el siglo 21 tenemos una estrategia definida consolidar la república bolivariana de Venezuela como base de resistencia contra la lógica del capital y allí la necesidad de articularlo en la concepción de la lucha de todo el pueblo la guerra de todo el pueblo a los pueblos que quieran ser libres y a las naciones independientes y en este proceso Venezuela no está sola tiene poderosos pueblos y poderosos aliados lanza hacia la historia viejo quince o mil años de resistencia a origen trescientos del imperio español y doscientos de la era republicana yo creo que estamos en el mejor momento histórico no hay otro yo he revisado y revisado y creo que estamos en un buen momento pero es de ser rinde camarada no se puesta con culipandeo en esta situación y esto es lo lamentable que todavía los compatriotas que están aquí en la oposición no han hecho un trabajo serio de rectificación política e histórica del camino recorrido chávez 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 y es chávez bolívar fue bolívar y es bolívar porque siempre se dieron cuenta ante el pueblo finalmente escuchando las palabras de jorge rodríguez en la tarde de hoy me recuerda un libro que leí hace tiempo de un profesor de historia ecuatoriano alfonso rubazo gonzález él decía en el siglo diecinueve en las primeras décadas estaban dos personajes en la exceda política bolívar en la américa completa y napoleón en europa doscientos años después donde está napoleón está en el atolladero histórico de ese capitalismo occidental pitiyanqui que no tiene salida salvo el fascismo y la guerra nosotros como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad estamos unidos con la doctrina bolivariada con la estrategia de sabor y de bolívar y lo veo otro horizonte que la victoria por eso carajo yo siempre soy he sido siempre optimista frente al destino de este pueblo es todo gracias estimado diputado soto roja por esa extraordinaria disertación se va a cerrar el debate no hay más nada ya no tienen el derecho de palabra se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración al décimo segundo aniversario de la victoria perfecta del comandante eterno Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre del 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría la gaceta oficial a los fines de su publicación siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano primer vicepresidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para la próxima el día jueves por secretaría un abrazo queridos y colegas parlamentarios y parlamentarias usuarios y usuarias de ANTV ha culminado la sesión ordinaria de hoy martes 8 de octubre de 2024 la cual inició con el punto de información en el cual tomó el derecho de palabra el diputado Ramón Lobo para resaltar la conmemoración de un año más del natalicio de Mahatma Gandhi dentro del punto de información también tomó el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa para destacar los 75 años de la fundación de la República Popular China también tomó el derecho de palabra la diputada Katherine Guanipa quien conmemoró con sus palabras el día del guerrillero heroico y el día del médico y médica comunitaria finalizó con el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez quien ofreció un balance de la comisión especial de diálogo político para la transformación y actualización de las leyes electorales iniciando ya con la agenda del día el primer punto la destacó el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante quien presentó el proyecto de acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quedando aprobado en plenaria y como segundo punto el diputado Fernando Bastidas presentó el proyecto de acuerdo en conmemoración a la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 dentro de este punto tomó el derecho de palabra el diputado Fernando Soto Rojas importante destacar que este proyecto de acuerdo quedó aprobado en plenaria y bien así finalizamos nuestra transmisión de AN en directo agradecemos su sintonía y nos vemos en una próxima sesión ordinaria de la asamblea nacional adelante máster gracias t会uz María m m m m m m Gracias.